Las gestiones realizadas ante el Epre, mediante nuestro gobernador que actuó rápidamente y los dictámenes que hizo el Epre con respecto a Dersa por estos camiones generadores, bueno, resultaron, están en la localidad ya desde el domingo, se están terminando de acondicionar y bueno, en breve ya tendremos este refuerzo de energía para que en el invierno no sigamos padeciendo estos cortes. Así que bueno, es una noticia bárbara para toda la comunidad. Esto surge luego de los diversos reclamos que se realizaron desde aquí, desde el Consejo Deliberante, ¿no es así? Sí, sí, por suerte actuaron enseguida, vino gente especializada del Epre, hicieron las resoluciones correspondientes, es más, hasta multas ha tenido Dersa con respecto a esto. Y la última resolución 126 que realizó el Epre a Dersa con respecto a estos dos camiones generadores que los tramita a través de Camesa y le dieron el plazo, digamos, a partir de junio hasta agosto tienen que estar estos camiones y bueno, esto se ha cumplimentado, están desde el domingo, ayer estuvimos en la usina viendo en qué estado están los camiones y están terminando de hacerle las conexiones necesarias para que ya se puedan poner en marcha. ¿Eso sería en la brevedad? Seguro, sí, faltarán uno o dos días, no creo más. También hay otra novedad que tiene que ver con un tema que se tratará en la próxima sesión y está relacionado con la violencia de género que últimamente es un tema de auge, se podría decir lamentablemente, aquí en la ciudad. Sí, últimamente porque se le da más importancia a los medios municipales y nacionales y provinciales, pero lamentablemente en nuestra sociedad este flagelo lo tenemos hace décadas. En una entrevista que hemos tenido con la comisaria y el subcomisario el otro día, hemos hablado mucho sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y además con estos casos resonantes, como bien dijiste, entonces hacemos una comunicación al Poder Ejecutivo Provincial para que cuanto antes se implemente la Comisaría de la Mujer, que está desde el 2010 la ley en nuestra provincia, que es la 4510, que justamente es una comisaría especializada para todos estos casos y debido justamente a presupuestos, según lo que nos comentó la comisaría, no se han podido implementar. Así que con esto vamos a generar una presión para que cuanto antes tengamos esta comisaría en nuestra localidad. Está en Viedma, hay en Chipolete, hay en Bariloche, pero son en las ciudades grandes y bueno, nosotros sabemos que realmente es necesario tenerla. Así que bueno, esta es una comunicación que vamos a, no solamente a elevarla, sino que además a gestionar en Viedma para que se implementen.